La congresista Teresa Enríquez ha manifestado la importancia de la concertación de las comunidades indígenas con el Gobierno Nacional para la culminación de la vía entre Pasto-Rumichaca. Derechos que uno no puede desconocer, como son los derechos de las comunidades indígenas quienes manifiestan que no se ha desarrollado el proceso de consulta previa. Existen algunos conceptos de que sí se desarrolló efectivamente el proceso de consulta previa, pero que no se llegó a los acuerdos que las comunidades indígenas buscaban. Acuerdos que desafortunadamente se salen del presupuesto y de las capacidades del Gobierno para poder acceder a todas las peticiones de las comunidades, que son peticiones respetables, son peticiones lógicas, pero que también yo creo que en aras a que este departamento pueda progresar y no pierda la oportunidad de tener un macro proyecto como ese, se deberá llegar a una concertación, a la ponderación de los derechos de las comunidades y a la ponderación de los derechos de todos los nariñenses, que sabemos que ese es un polo de desarrollo, que la terminación de ese macro proyecto, repito, es, digamos, como la oportunidad de la reactivación económica de nuestro departamento, más ahora que estamos en esta época de pandemia tan difícil. Además, se resalta la importancia de los derechos de las comunidades indígenas, pero también se debe tener en cuenta la importancia de esta vía para el desarrollo de la región nariñense. Por eso, yo siendo respetuosa de los derechos de los colombianos, de los derechos de los nariñenses, de las comunidades indígenas, llamo a esa ponderación de los derechos, que es poner, hacer un equilibrio entre qué derechos se están vulnerando, qué derechos se están afectando, cuáles prevalecen más que otros, y que lleguemos a una concertación y eso pueda salvar este importante proyecto para nuestro departamento. Teniendo en cuenta que hay un tramo sin terminar de la doble calzada Pasto y Piales, se espera en los próximos días la visita de la ministra de Transporte junto al director de Invías para la culminación de esta vía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!